¡Cacafrejido! ¡La botarita felina! ¡Jot marat! ¡El marat! ¡No tendrás que escolar en chufas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ana, me sacs bé! ¡Ay, yes, yes, yes! Sí, però... ...pots un poquet més en silenci, per favor... ...que veus com està... ¡En silenci, con, que en silenci! ¡Que xerri en silenci! ¡Oh! ¡Pagari! ¡Ara! I quan... ...quanta... ...o sea... ...comés pots jugar una hora, igual... No... ...jo aquí puc estar 10 minuts... ...més d'una hora... ¡Vale! Pues... ...foim ahora después lo del patio... Sí... ¡Vale! Espera... ...en la escuela... ...todón convence en la frente... ...sí... ¡Vale! 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 ¿Cuántas personas que hay de jugar a Marc? El capto comenzar a ser por ti... ¡Ah! ¡Vale! 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 El artigo va a ser evadido, pero es difícil. Vale. Caio, caio, caio. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Uh! Te ayudo, Eduardo, que ahora me te llevo aquí picada. No me haces fiebre, discontrol. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Fíbre, discontrol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Que me están llant aquí! ¡Que no te matin, Joan Marquez! ¡Maldadad, pero que me están disparando por todo! ¡Pues cobrir! ¡He visto un tío! ¡Es que necesito anar por un tío! ¡No! ¡Necesito que me dongui escuta! ¡En serio! ¡En todas esas partidas que no he escutado! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Que me traigo escut! ¡Por favor! ¡No puedo perder este partido! ¡Se me falla bastante escut! ¡Ah, vale! ¡Que queden 33! ¡Pasa que la guaní en una, tío! ¡En dos! ¡En dos! ¡Sería yo creo que se ría en bicicleta, ¿no? ¡Se ría en bicicleta, diu! ¡Si no va cabro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que se está botando! ¡Ay! 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 ¡Unación! Yo sí voy a pegar un gran... ¡comp devastated! ¡Muy, chico, chico! Ha cariño! foreign Army Army Escuto, y hay que no. Es que no puedo hacer más. Yo ahora tengo un mini escudo y dos escudos. Si quieres te los puedo dar. Sí, y ahora. ¿Cómo? Hockeyant. Muy bien. Aquí estás, tío. No se ha dado cuenta de ello. Va, Kikad. Vale, ahora mismo necesito una escopota. De maravilla me aniría a una escopota. De maravilla me aniría a una escopota. Vale. Creo que no quiere salir una escopota. Aquí estás, tío. ¿Dónde está vivo? De maravilla me aniría a una escopota. Es que sí, pero es que no tengo el cup. ¡Oh, no! ¡Oh, puto! Eh, yo a Marco no esperto tanto. Pero es que no, tío, es que no pasa por acá. ¡No tengo el cup! Ya guiñarás. Es que no tengo el cup. Ya guiñarásse próximo. No te enfadís. Volvamos, patio. Vale. No, no, no. Vale. ¡Ale! ¡Para guarda! ¿No? ¡Cort! ¡Ale, ale, un re! ¡Ale, ale, 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 ale! Mira lo que me he comprat, ¿oh? Por dos cien pavos. ¿Qué te has comprat? Aterrizaje de héroe. ¿Tobines o hay un altre? Juga en un altre, ahora yo estoy jugando a la ciega. No puedo jugar. ¿Has matado? No. Es de los mis. ¡Pata! ¡Toros, turos! No puedo escalar. Por fin ya tengo aterrizaje de héroe como de aquel. Dios que somos aquí una 4 Es 4 de prof Ahora en la sexta Intentaremos a la propia Vale, que habré El pueblo vikingo Nevat Para que os quede a dormir No me voy a un poco Aunque estoy davant de un montón de gente ¡No te encarmo, adiós! ¡Colo! ¡Colo ha agafado! ¡Colo ha agafado! ¡Colo ha agafado! ¡Gayos y sentillas! ¡Merdo! ¡Espera! ¡Hara todo!